Así como las flores, un disco de los seres ya no se oye, y lo tengo que cantar unánime con la hermana que lo está cantando, y es para el trono de la gracia. Así como las flores tienen su tiempo, que ya va a salir y mañana no está. Así es el hombre que vive esta vida, porque sus días contados están, pero que tiene su vida en Cristo, nunca, nunca, no deja de ser. Mueve que muera, muere su calme, su alma vivirá siempre. Esa preciosa flor, nunca, no deja de ser. Mueve que muera, muere su calme, su alma vivirá siempre. Es la que las flores, que está llena de vida. Por eso tú siempre tienes que estar buscando del Señor y tratando de ir hacia adelante, no hacia atrás. Y no importa lo que la gente habla entre nosotros y nos critiquen y nos saquen el pellejo, el que tenemos que mirar es soberano. Y no importa si tú eres un evangelista, un predicador, y te están diciendo a ti que deje el evangelio, que te salga, que tú no sirves, porque Cristo no sirve, porque Él te hizo el llamado, no por el hombre. Entonces tú sigues hacia adelante, porque tenemos que dejar de ser niños chiquititos. Ya no somos niños de bobos ni de mamaderos, ni no podemos estar haciéndole caso a la gente, porque es que nos llamamos por el Cristo de la gloria, y Él es el que nos va a respaldar, ¿verdad? Y tú quieres una flor que esté revivida, no una flor muerta en el jardín de Dios, ¿verdad que no? Por eso estoy dejando este himno, que es precioso el llamado, pero gracias al Señor. La vida es una flor, muy delicada, que no creas de alaño, que no creas de alaño, que no creas de alaño, porque si se marchita esta preciosa flor, tú que redime, no creas de alaño, que no creas de alaño, que no creas de alaño, y mi Dios, mi Dios, mi Dios. Dios te bendiga. Y si te gusta mi chavo, además de esta llora de la sala, Dios te bendiga más.